Sí, así es, Carlitos, sí, sí. Fue el día 18, se hizo el Congreso, y bueno, donde participaron muchísimos puertos, y como hoy se van agregando el resto, ¿no es cierto? Hoy se hizo un WhatsApp con todos los secretarios generales, y bueno, hoy se va agregando, se agregó Corrientes, Santa Cruz, del Sur se agregaron 3, 4 Puerto Má, y Vicui, ¿no es cierto? Y bueno, buscamos la unión, ahí se habló mucho de la unidad, ¿no es cierto? Eso es lo que busca el nuevo secretario general, y para estar todo contemplado en el mismo sistema, y también trabajar a futuro a un convenio nacional, ¿no es cierto? Y consultarte, pero en el caso puntual, ¿sop-sop también dentro de esa lista hay dirigentes que están ocupando alguna secretaría, algún rol dentro de la federación? Sí, sí, sí. ¿Quién te habla? Bueno, Julio Cuyumilla está integrando, bueno, ahí están los papeles, 3 Cuarto y 5 Puesto, ¿no? Sí, con Juan Corbarano acompañé también a Juan Corbarano 8 años, ¿no es cierto? En la federación, y bueno. Y el tema es participar, o sea, no me interesaba tanto estar dentro de un listado, de un puesto, sino participar, ¿no es cierto? Participar por la unidad, que es todo lo que buscamos, más allá que tuve la posibilidad, ¿no es cierto? Que el secretariado quede acá en San Antonio Este, pero evaluando las cosas, charlándolas, nosotros somos un puerto chico, con pocos afiliados, ¿no es cierto? Y bueno, sí, por eso conforme que haya quedado en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Y más allá que se busca que esto se trabaje más para el sur, donde están más perjudicados los compañeros portuarios, ¿no? Bien, hablando de Bahía, ¿no? Y en plena campaña presidencial, el candidato de Frente de Todos, que era el presidente electo, Alberto Fernández, había dicho que lo de Vaca Muerta iba a salir todo por Bahía Blanca. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Fue un momento de campaña política, vos estás hablando de consenso, de integración. ¿Cómo lo vieron eso cuando se publicó o se habló de eso? Bueno, sí, en muchos lados sonó mal, ¿no? No, pero yo la tomé con calma, porque yo creo que no va a ser así. Soy muy optimista en esto y creo que fue parte de la campaña política, ¿no es cierto? Porque lo he escuchado hablar hace dos o tres días al futuro presidente, y bueno, también habló de consenso, habló de unidad, y entonces no creo que simplemente un puerto solo sea favorecido, ¿no? Sabiendo que hay varios puertos hoy que están paralizados, ¿no es cierto? Como el nuestro que hace 36 años que no puede despedar, porque no tenemos materia prima en la región, ¿no es cierto? Pero, bueno, no perdemos la esperanza que a futuro esto progrece, ¿no es cierto? Por eso te digo, bueno, si hoy se buscó esto, por algo se buscó, ¿no es cierto? Bueno, por eso yo soy muy optimista y calculo que no, porque nosotros también, como sindicato, ¿no es cierto?, en el congreso que tuvimos, también se habló de la unidad, así que no creo que después que se hable de tantas cosas, unidad donde se van sumando más puertos, ¿no es cierto?, para trabajar todos unidos, lleguemos a una confrontación, ¿no es cierto? Por eso te digo que soy muy optimista y yo creo que esto no va a pasar. Y hablando de optimismo, hablando de integración, semana atrás la gente del Sindicato Obreros Marítimos Unidos, el SOMU también hubo una ojepción hacia un barco que es de Mar del Plata, de Ruy Bason, que ingresado al puerto del Este, generaba mano de obra para el sector industrial, personal industrial de la procesadora, ¿no? Y también generaba mano de obra para ustedes en la descarga, hubo objeciones, por allí también esta gente de SOMU decía que estaba en descontento porque la mayoría de la marinería no era de San Antonio, sino operaba en Mar del Plata esa embarcación. ¿Lo afectó a ustedes también esta situación? Porque eran dos barcos. Sí, 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 nos afectó, Carlito, porque vos viste que nosotros, es como todo, ¿no? Yo calculo que todos los sindicatos andan hoy golpeando puertas, anduvimos, ¿no? Hoy estamos a la espera de lo que va a pasar, golpeando puertas, ¿no es cierto? Para conseguir un poco más de laburo para nuestros obreros, ¿no es cierto? Y hoy por hoy que iba a entrar un barco porque ya estábamos avisados que entraba ese barco con cerca de 3.000 cajones langostinos y bueno, donde los muchachos puedan hacer una monedita y bueno, no sé por qué motivo, el barco tomó rumbo a Mar del Plata, ¿no es cierto? Y después me entero porque escuchándolo al compañero Juan Ortiz, me entero que estos compañeros del SOMU, no sé qué problema habían tenido, porque creo que la tripulación no era de San Antonio, tenía que ir a la tripulación de San Antonio, pero estos barcos ya vienen, estos son los barcos que quedaron en el sur, ¿no es cierto? Pescando en aguas nacionales, que hacen un paso por acá, descargan y después se van. Si hay pesca, se quedan y si no se van de vuelta a su lugar, ¿no es cierto? Ojalá quedara alguno acá, como ahora tenemos previsto en estos días, 2, 3 barcos más. Incluso estuvieron charlando los muchachos con nosotros, que ellos, bueno, hacían esta pesca en agua nacional y si había mercadería, se quedaba. Y si no, descargaban San Antonio y se iban a su lugar de destino, ¿no? Pero no podemos correr de esa manera. Yo no he hablado con los muchachos del SOMU, ¿no es cierto? Más allá que tenemos buena relación, ellos en un momento, cuando los cajones venían con sobrepeso, ¿no es cierto? Y no sé si siguen viniendo, como ellos no podían ingresar al puerto del este, sí, yo se lo planteé a la empresa, inclusive la semana pasada volví a reiterar a la empresa, a ver quién es el encargado, quién es el que manda a ponerle sobrepeso a los cajones, ¿no? Porque sabemos que los cajones tienen que tener un peso, porque nos perjudica a todos, también al trabajador, al marinero, al estimador, porque vienen con sobrecarga, ¿no es cierto? Y por eso nosotros reclamamos hace dos años por cajones y calculantes, estábamos por tonelada, bueno, nos serviría. Hoy que vienen con sobrecarga no nos sirve, ¿no es cierto? Bueno, y se hizo ese reclamo, y sea en conjunto con estos muchachos, porque ellos conmigo no hablaron, hablaron con el secretario de la Junta, y bueno, yo fui a la plantilla del empresario. Entonces, es una lástima que esto pase, ¿no? Yo no he charlado con ellos. Sí, sabemos que cada gremio trabaja a su manera, y bueno, si ellos reclaman que la tripulación tiene que ser de San Antonio Este, me parece muy bien, pero primero tenemos que dejar que si es que se van a quedar acá, ¿no es cierto? Si se quedan acá, bueno, entonces vos después empezás a trabajar. Bueno, por eso no sabés de un motivo. Yo no charlé con los muchachos, me enteré por el convenio de Juan Ortiz, ya tengo una vez más, y bueno, nos perjudicó a todos, a todos nos perjudicó porque todos necesitamos un mango más, ¿viste? Porque eso te deja un mango más. Esto es un tema. Y consultarte, ya estamos finalizando octubre, ¿no? Y hablamos del DNU también. ¿Cómo el DNU del gobierno, que a las empresas privadas les decía, que arreglaron con su personal? ¿Cómo arreglaron SOPSAO y Patagonia Narta también? No, no, venimos trabajando bien, Carlito, porque nosotros, o sea, si bien en las paritarias pasadas firmamos con una cláusula gatillo, ¿no es cierto? Bueno, ahora en diciembre tenemos que ir a la revisión, y el DNU que puso el gobierno de esos 5.000 pesos, bueno, lo negociamos en dos cuotas. Justamente hoy, justamente hoy cobraron los muchachos la primera cuota, ¿no? Sería noviembre, diciembre. En diciembre nos sentaremos a cerrar el año, a cuánto cierra la inflación, y bueno, después de ahí arrancaremos de cero con las nuevas paritarias 2020. Siguiendo con la actividad del puerto, nuevamente generó mano de obra para el sector portuario los molinos eólicos, pero fue un abrir, será de ojo, o la operativa es muy dinámica, muy ágil, o el personal que está en el muelle empezó a trabajar con más frecuencia, no sé, la verdad que me sorprendió en todo esto. Sí, sí, mirá Carlito. ¿Cuántos días de trabajo tuvieron ahora? Estuvo tres turnos, tres turnos se terminó. ¿Y cuál era cuánto? ¿Cuánta persona por turno? Sí, por turno, en el primer turno arrancó con seis trincadores, ya a mediodía eran 16, y bueno, así fueron los tres turnos con 16. Sí, sí, que pasa que la gente, qué sé yo, cuando aparece un trabajo nuevo le toma la mano muy rápido, tanto tenemos unos grandes trabajadores como son los guincheros, maquinistas, estibadores, y bueno, trabajaron muy bien, no se rompió nada, fue todo muy rápido, ¿no es cierto?, a donde la empresa hacía un promedio de... que no iban a llegar a 10 contenedores, o sea, 10 molinos por turno, y en el primer turno arrancando a las 15 horas, hasta las 19 horas, se hizo un promedio de 14. Así que al otro día, en las 6 horas, se hizo 23, y a la tarde se terminó el resto, a las 3 de la tarde, ayer ya estaba todo terminado. Así que... Sí, 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 pues tenemos gente muy capacitada, gente que año a año se va perfeccionando más, por cualquier trabajo, por eso somos muy competitivos, contra cualquier puerto, ¿eh?, no es por hablar mal de otro puerto, ¿no es cierto?, porque en otro puerto es donde a lo mejor bajan 6 molinos en las 6 horas, y acá los muchachos ya bajaron 23, hay que calcular que si esto fuese más seguido, y un barco te lo termina en el día, ¿no es cierto? La verdad que me sorprende a mí, no sé si a ustedes... Sí, no, no, nosotros sabemos, Carlito, porque... ¿Qué dijo el empresariado, o el que también transportaba, cuando empezaron a hacer esa operatividad tan dinámica? Sí, sí, hoy, bueno, está todo el mundo muy contento, tanto los empresarios, porque andan varios, muy contentos, porque aparte se cuida la mercadería, ¿no es cierto?, y eso es lo principal, porque yo hablando con los muchachos, les digo, primero, muchachos, tenemos que cuidar la mercadería, trabajar, y después el resto viene solo, porque yo, después que las cosas se hacen, tengo... Entonces voy y digo, bueno, acá, viste, tiene que haber una moneda más porque la gente trabaja, cumple, trabaja, en fin, y bueno, y esto es así, viste, y bueno, por eso te digo, año a año, vos sabés bien que antes arrancamos los contenedores, hacían 6 contenedores a las 6 horas, y hoy se hacen 80, 100, un poco más también, viste, por eso te digo, la gente se capacita mucho, y bueno, cuando agarra un ritmo de laburo, no para, a veces acorta la temporada de la fruticultura también por eso, viste, no es que a veces decimos, es poca la fruticultura, es mala la temporada, pero también te lleva a que... Va todo muy rápido, viste, todo muy rápido, y bueno. Sí, pero también ayer, viste, nos favoreció esto, porque ayer, te voy a comentar, anduvieron los empresarios de Vaca Muerta, viste, en el momento que estábamos terminando en el último turno, así que anduvieron unos empresarios del tema Arena y Sal, viendo la operativa, no es cierto, cómo se trabaja arriba del muelle, y bueno, ojalá le haya gustado y ojalá venga laburo. Por eso te digo que soy optimista en esto, de que, de lo que se habló, ¿no? Gracias. 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 Gracias.